Viene por aquí a continuación una de las buenas canciones, uno de los buenos éxitos. ¡Homenaje a Juan Jesús Morán Pabico! ¡Qué rico éxito! Esta canción tú la conoces. Esta canción, el mundo entero, lo ha escuchado. ¡Armando Seguro le pone el ritmo! ¡Metito Tonto! ¡Y ahora sí! ¡Y para todo el Perú y el mundo, señoras y señores! ¡Es el cantante de la roca más alta! ¡Aquí está su voz, su estilo social! ¡Dejota! ¡Tongo y su rumbo! ¡Imaginación! ¡Vamos, Tongo! ¡El Perú se siente orgulloso de tu trabajo, de tu voz! ¡Aquí está nuestro artista, Luis! ¡Dejota! ¡Contra el bien y marea! ¡Tongo y su rumbo, imaginación! ¡Ofeinaje al marido! ¡Ya se fue un marido y no volverá! ¡El mar está llorando por su estar! ¡Porque no me sufrirá! ¡Porque dejásele seguro de tu que es el marido! ¡Porque no me sufrirá! ¡Porque no me sufrirá! ¡Porque no me sufrirá! Ya no sufrirás, con tu temor, en el mundo, te recordaré. Y lo tomo, y lo tomo, que triste no había, con tu amigo se va, o verás que a tu amigo. ¡Pito reyachero! ¡Jusimo! 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 ¡Avante, avante! ¡Siempre adelante como el elefante! ¡Jusimo! Ya se fuma y no volverá, el barrio está llorando por tu temor, Porque le hago el reyachero con tu mamá, porque te pido a tu piel y no volverá. Porque le hago el reyachero con tu mamá, el reyachero con tu mamá. ¡Jusimo! ¡Avido, mi amigo, te recordaré! Y para toda la persona que me partieron hacia el mar, allá Arriba en el cielo para todos ellos Para Johnny Fins, atención, comparto la tradición ¡Faile Sánchez! ¡Ay, a ver también! ¡Y a Lina! ¡Faile Sánchez! ¡Vistando la terraza! ¡Niño! ¡Aquí está! ¡Díselo, Tongo! ¡Díselo! Ya te pongo aquí y no volverás El barrio te llorará por tu mar Porque ya está donde se pudo llorar Porque me digo por ti y no volverás Porque ya te pongo aquí 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 y no volverás Tú te digo fiel, Juan Chico Morán, hoy es el primer ángel, y te canta todo Tú te digo fiel, Juan Chico Morán, hoy es el primer ángel, y te canta todo Tú te digo fiel, Juan Chico Morán, hoy es el primer ángel, y te canta todo Tú te digo fiel, Juan Chico Morán, hoy es el primer ángel, y te canta todo Tú te digo fiel, Juan Chico Morán, hoy es el primer ángel, y te canta todo Qué grato y placentero es unir muchas naciones, tanto en Sudamérica, en Latinoamérica, Centroamérica